¡Viva! ¡Antoniera! ¡Lomi! ¡Constanza! ¡Y Gia! ¡Vamos chicas con todo! Esto es muy complicado. No se puede entrenar si no es de manera presencial. No se puede entrenar si no están todas juntas. Entonces, obviamente, esto va a tardar en poder demostrarse ajustado. ¡Vamos chicas! ¡Vamos! 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 Bueno, y ahora sí, nada, nosotros tenemos que hacer un 7, que nosotras queremos hacer una foto.